Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar el último debate de La Casa Fuerte. Primero de todo quiero deciros que no es fácil comentar este reality, aunque parezca increíble, no es fácil. Es muy surrealista, de verdad, nada tiene que ver con nada, nada se entiende, no hay normas, no hay coherencia y entonces a mí se me hace a veces muy difícil a ver cómo os explico yo lo que pasó ayer. Y a veces se me hace muy difícil hilar los temas, pero bueno, espero que lo disfrutéis, que lo entendáis y que alucinéis como yo alucino cuando veo este programa, que de verdad que a veces siento que es un despropósito para la audiencia porque no tiene lógica, o sea, es que es alucinante. O sea, lo de menos es por lo que están allí, o sea, lo de coger dinero para La Caja Fuerte se nos ha olvidado, es como lo de menos, son las broncas que se puedan meter ahí, a cuál más surrealista y bueno, y esperemos que no se mate nadie, ni que se ahogue nadie, que ayer estuvo alguien a punto de ahogarse y ahora os lo contaré. Vamos, empezamos por el principio. Una pareja que rompió durante unas horas, Cristina y Ferre, surrealista discusión. A ver, era el cumpleaños de Leticia Sabater y Leticia estaba allí gozándolo lo más grande, sentada, esperando a que todos sus compañeros hombres le hicieran un baile sensual tipo boys, vale. Se lo hizo Labrador, se lo hizo Iván, creo también, y cuando le tocaba el turno a Ferre, pues parece que él quería bailar, pero que no bailaba porque su novia Cristina se iba a poner celosa o se iba a enfadar. Y entonces, durante toda la noche, Cristina, que, paréntesis, yo creo que iba un poco pasada de Agua con Misterio, que dirían en Sálvame, bastante, porque no la reconocía yo mucho, estuvo toda la noche, pero baila, pero baila, baila que no pasa nada, pero baila, pero baila, pero báilale, pero báilale, pero báilale. Al final Ferre se pone a bailar, y la otra monta un pollo y entra en cólera, no sé si yo he entendido mal la situación, pero creo que fue así. Ella se vuelve súper loca cuando ha sido ella la que ha estado dándole que te pego, de baila, 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 y provocando, venga, baila, 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 baila. El otro le baila y la otra diciéndole cosas como, eres un friki, que has bailado como un friki, no has bailado bien, que le has restregado la cara, que esto lo ven mis padres. Bueno, ella entra en una ansiedad, en un llanto increíble, incluso hay imágenes que la vemos en la ducha con María Jesús, en la ducha no duchándose, si lo enterras en la ducha, eso que te ahogas cuando lloras de lo intenso que es todo. Repito, mucha ahoga con misterio creo que había, diciendo que no puede estar con una persona así, que si le hiciera eso, él se enfadaría, que no le respeta, total, que sale en su llanto máximo y en su movida que se ha creado en su cabeza, y va por la noche a decirle a Ferre, que está en el jardín, que quiere dejarlo. La reacción del otro lógicamente es, pero qué coño he hecho si no he hecho nada. Total, es una locura que no sé cómo, no me preguntéis porque creo que no me lo perdí yo, sino que no nos lo enseñaron, se acaban reconciliando y acaban teniendo sexo en la cama. Yo, de verdad, sé que eso lo digo mucho, pero yo cuando veo estos realities y veo a esta gente, pienso, o yo tengo una relación muy aburrida y muy tranquila, o esta gente tiene de verdad relaciones muy tóxicas. Es decir, se dicen cosas muy graves. Yo entiendo que, bueno, el agua con misterio y tal, y lo entiendo, y que puede haber un poco de, bueno, que todas las parejas discuten, pero tú llegas a decirle a tu pareja, por mucho que sea una discusión friki de mierda, asqueroso, unas cosas que luego pienso yo, ¿cómo puedes pasar por encima como si nada? Porque no creo que esto sea la bronca del siglo para ellos, sino que están acostumbrados a que su relación sea así. Ella luego pidió perdón ayer en directo, dijo que bueno, que se había pasado y demás, y ahí se quedó la cosa. Otra pareja que ayer también tuvo su momento, no entre ellos, sino con Sonsoles, Fanny y Christopher. Ayer pasó una cosa para mí un poco curiosa, y es que Fanny y Christopher recibieron días antes, antes de la gala del debate de ayer, una carta o un vídeo donde salía el hijo pequeño, el hijo de Fanny, que Christopher es su padrastro, diciendo que estaba todo muy bien, que estaba bien, que disfrutaran, y que había suspendido tres asignaturas. Yo calculo que este niño tiene que hacer sexto de primaria, por la edad que tiene, y porque sus padres decían que iba a pasar al instituto, así que entiendo que va a hacer primero de eso, así que debe tener unos 12-13 años. Había suspendido tres asignaturas. En el directo de ayer se comentó, ¡Ostras, pues qué asignaturas habrá suspendido, no sé qué, no sé cuántos tal! Y Fanny dijo, yo creo que habrá suspendido música, educación física y valores. Que valores, que mucha gente ayer lo comentaba en redes, es como ciudadanía. No sé si os acordáis de esa asignatura, pues eso. Y Sonsoles soltó el comentario de, ¡Anda! Justamente valores, ¿eh? Que yo también es verdad que en el tonito dije, ¡Uy! Creo que Sonsoles no ha estado acertada, porque creo que no iba con mala intención, pero sí que ha sonado a valores. Valores, ¡Uy! Justamente valores. Claro, que vosotros no le dais valores, porque mira cómo os comportáis. A mí me sonó un poquito, ¡Uy! No estaba muy acertado. Sobre todo básicamente porque hay un menor de por medio, no porque fuera tampoco nada grave. Pero es verdad que se meten con ellos, con Fanny, con Christopher, con Oriana, con Iván, y da igual. Es decir, te puedes estar más acertada o menos. Pero cuando hay un menor, yo creo que ahí hubo un poco de malentendido y de que no estaba bien aplicada, yo creo, la expresión o el tono. ¿Qué pasa? Pues que ellos cambian la cara, Fanny y Christopher cambian muchísimo la cara. Incluso en un momento salen, están, yo creo que Fanny sobre todo llorando y demás, y le dice que le parece muy mal sus palabras. Sonsoles se queda primero como un poco parada y es verdad que un tiempo después en la gala les pide de muy buenas palabras y para mí de una manera maravillosa perdón, porque no quería sentirla ofendida, que en ningún momento iba con mala intención y demás. Pero yo sí que creo que debía pedir perdón porque sonó mal, sonó mal. Que no quiere decir que sea menos importante la de esto de valores ni nada, que al final no habías suspendido valores, habías suspendido matemáticas y sociales. O sea, que imagínate. Pero que es verdad que el tonito de decir, uy, valores, justamente, a mí me sonó a, ostras, no le dais los valores que necesitáis porque mira cómo os comportáis en la casa. A mí me sonó así. A lo mejor solo lo entendí yo así, a lo mejor no lo entendí todo el mundo así, pero me alegro mucho de que Sonsoles pidiera perdón porque creo que hice mucho de ella y creo que lo necesitaba porque no estuvo de todo acertado. Otra protagonista ayer, Maite Galdeano. Maite Galdeano está rodeada de una polémica bastante importante, vamos a decir. Maite Galdeano, yo no era consciente, sí que había oído que tenía fibromialgia, porque creo que ella lo ha contado varias veces, pero no sabía que ella cobraba una pensión de 1.100 euros por tener fibromialgia. La fibromialgia, para quien no lo sepa, son dolores crónicos muy fuertes que llevan a cosas graves, incluso pérdidas de memoria y demás. Y ella, en unas declaraciones, llegó a decir que le dolían tanto las muñecas que le costaba cortar ajos, por ejemplo, y que se despertaba cada día como si le hubiera atropellado un camión. Eso dista mucho, estas declaraciones distan mucho de lo que estamos viendo en la casa fuerte. Yo estoy viendo a una señora que, es verdad que no vemos en 24 horas, pero creo que no se queja en absoluto, la veo arrastrándose haciendo de gacela, arrastrándose por su hijo por una cuerda, saltando, brincando, haciendo surf en un toro mecánico. Sinceramente, a mí me chirría un poco. Es verdad que hay gente que dice, bueno, es que la fibromialgia tiene diferentes fases y a lo mejor está en una fase muy prematura. Vale, yo te lo compro, pero entonces no entiendo las declaraciones de me duelen las muñecas cuando corto ajos y me levanto fatal como si me hubiera atropellado un camión. Creo, para mí, siendo muy desconocedora de todo, que hay algo que chirría. Y me parece, y entiendo, que mucha gente que sufre fibromialgia o tenga familiares con fibromialgia se sienta ofendida viendo que una señora que hace semejante vida y semejantes pruebas y todo lo que está haciendo Maite Galdeano dentro cobra una pensión de 1.100 euros por fibromialgia. Pero bueno, esto es otro tema que podríamos entrar en debate. ¿Qué cosas le pasaron ayer a Maite Galdeano? Casi se muere, eso para acabar. Pero primero digamos que se le acusó de escupir durante la publicidad. Iván le acusó de escupir. Le llegaron a decir que necesitaba tratamiento psiquiátrico. En eso estamos todos de acuerdo. Pero es verdad que se le acusó de escupir y le dijeron que estaba desequilibrada y que necesitaba tratamiento psiquiátrico. Y vimos también quién le había robado la leche a Maite Galdeano que parece ser que era uno de los temas importantes en la noche de ayer. Fue Oriana quien le había robado la leche que además lo hizo de una manera muy cutre. Iba con la mochila, con la leche metida. Luego la tiró entre unos arbustos. Es que todo surrealista, como en este concurso todo surrealista, pues también era así surrealista. Pero lo más heavy que le pasó a Maite Galdeano es que estuvo a punto de morir, ahogada. Y no lo digo exagerando. Les pusieron unos flotadores para hacer la prueba. Y en un momento se tiran a la piscina. Y Maite Galdeano se da totalmente la vuelta y se está ahogando. Total, que Ferre, incluso que estaba fuera de la prueba, va corriendo a sacarla. Y la surrealista Nuria gritando ayudemos a Maite, ayudemos a Maite. Se acerca hasta los dos metros. Lo siento Maite, no me puedo acercar más. En plan de, lo siento si te estás muriendo, pero el coronavirus no me permite llegar. Todo surrealista. La cara de Maite, yo he de reconocer que en ese momento era de, uff, qué susto. Me ahogaba. Y las imágenes, yo les digo que si me pasa a mí, que me quedo atada, porque iba atada, con un flotador al revés, sin poderme dar la vuelta, yo me muero del susto. Así que, menudo susto que quedo al final en nada, en eso de un susto. Pero Maite Galdeano, estuvimos ayer a punto de perderla, así que, cuidadito. Y ya que hablamos de Maite Galdeano, que estuvimos a punto de perderla, pero no, hablamos de Christian Suescun. Christian Suescun, recordemos, hijo de Maite Galdeano y hermano de Sofía Suescun. ¿Qué pasó ayer con Christian? Yo aluciné con él. O este chico es muy tonto también, o yo de verdad no entiendo nada. Christian ayer, sin ningún reparo, dice delante de cámara, delante de toda España, en directo, que él, que tiene novia, y que hace, creo que un par de años que está con ella, que no está enamorado, que la quiere mucho, pero que enamorado no está. Que enamorado no ha estado de nadie, y que la quiere mucho, que es muy maja. ¿Hola? Yo estoy muy de acuerdo con Sonsoles, que dijo, perdona Christian, pero que con eso lo dices todo. A mí, en este caso mi chica, o dijo Sonsoles, un hombre, me dice eso, y me entra una depresión. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo no sé qué tipo de relación tienen ellos dos, es verdad que a lo mejor, pues está todo hablado, y ya saben cómo es su relación, pero yo no sé si esta chica está muy de acuerdo, o si no está flipando con lo que está diciendo Christian, que digas delante de todo el mundo, que no estás enamorado de tu chica, y que, bueno, que no pasa nada, que esto a lo mejor, pues que en un futuro, a lo mejor, pues se, a lo mejor llega el amor, y si no, pues nada, a seguir. De verdad, surrealista. Pero lo más surrealista, y lo que a mí sí que es verdad, y lo voy a reconocer, me sacó una carcajada enorme, cuando estaba viéndolo en la tele, fue Yola, en la prueba de romperle el globo a tu contrincante, con un martillo de plástico. Es lo mejor que pasó ayer en el programa. Para que nos hagamos una idea, iban tapados con un antifaz, y llevaban cada uno un casco con un globito de agua, y también llevaban un martillo de plástico, y con los ojos cerrados, tenían que darle al contrincante, y romper el globo de plástico al otro, antes que te rompieran el tuyo. Los demás, sin más, un poco más ligante como siempre, y sin ningún sentido de las pruebas, y sin normas, que es una cosa que no soporto, pero bueno. Pero cuando le toca el turno a Yola, es verdad que yo creo que las primeras veces, veía, porque yo creo que se puso el antifaz así, y veía, porque iba muy directo al contrincante, pero luego, que creo que no veía, o no lo sé, y ya ni me importa, Yola me pareció maravilloso, como entraba corriendo, o sea, como daba, o sea, es que lo mataba, ya había roto el globo, y le decían, bravo Yola, ya has ganado, y la hacía con todas sus ganas, y toda su locura, dándole como si no hubiera mañana, de verdad, tenéis que ver el vídeo, si no lo habéis visto, tenéis que ver los memes, que se han hecho en las redes sociales, porque son maravilla pura, y de verdad, Yola, por una parte, también nos está salvando el concurso, de verdad, estos momentos ayer, no diré que vale la pena por todo el concurso, pero es verdad, que nos dan un aire fresco muy grande, a lo que vimos ayer, nada más, como veis, hay chicha, surrealista, pero hay chicha, así que, seguiremos informando de todo lo que pase, y lo haremos, como siempre, aquí, en Fórmula TV. ¡Suscríbete al canal!